El autopase, tres jugadores que dejan el camino, el servicio, aquí puede estar el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del canterano José Ramos Peraz en el Cuscatlán! Marte 0, Metapagudo, ¡qué gran jugada de Nicogol! ¡Qué jugada de Nicogol y qué descierto por parte de Marte en toda la concepción de la jugada! Marcando muy mal, sobre todo en la banda derecha, donde ahí se produce el error. Lo de Nicolás Armando Muñoz Carbiz haciendo la jugada del tonto a dos jugadores. El cierre, tarde de El Pocho García y luego a Peraza que lo dejan solo. Este es Molina. ¡Ve a qué servicio! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Marte! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Marte 1, Metapagudo! Era lo que se estaba esperando en este partido, ¿no? La llegada mucho por el sector de la derecha, la espalda siempre ganándole por parte de Machia desde que está en el terreno de juego. Y ahí, pelotazo en profundidad, no puede hacer nada Ernesto Nelakini, la definición, borde externo. Ante la salida de Fidel Mondragón, qué buena definición por parte de Machia. Aquí lo vamos a ver. De primera intención, no domina la pelota, túnel de la muerte. 85 minutos. Muy bonito. Se viene el centro, César Larios. ¡Gol! ¡Gol de la... ¡Gol de César Larios! Gonzalo Macia y César Larios. ¿Cuántas veces en este segundo tiempo Marte pudo enviar centros sobre el área y desde ese sector? Desde la derecha, un centro elevadísimo por parte de Gilberto Baires. Cómo se eleva César Larios, errores defensivos, lo dejan saltar solo, buen resorteo para el centro delantero marciano y luego la poca reacción por parte de Fidel Mondragón.